Música Voy a cultivar mi tierra Con semillas de fridad Yo le canto a mi granero Una tona para amar Yo primero sembré el trigo Y de su ser un hogar Para la vuelta de los caballos Saludar a los directores de servicio Y un saludo cariñoso A quienes hacen posible esta fiesta Que son los países Incluso mucha gente tranquila Que ya la vez que se inicia Digamos la fiesta Así que le viene muy bien esta fiesta Y de hecho hemos desafiado A los canales de televisión De esa forma entramos a Canal 13 Música 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 Así Con el tradicional Puerto de Cisca Estamos poniendo durada La corta fiesta de Perón y la Chacra Año 2018 Música Música En primer lugar del melón más grande, más rico, más dulce El melón de verdad de oro De esta cuarta fiesta del melón y la Chacra Es de don Juan Rubio Música Fuerte el aplauso entonces Ahí viene don Juan, orgulloso De sus melones Recibe de manos de nuestras autoridades, por supuesto Recibe Bueno, no solo el aplauso De ustedes El abrazo Sino que también recibe Este melón de oro Y también recibe Dinero en efectivo Que son cien mil pesos Hasta ahí, dale vuelta a la arena Que tenemos que brillar Hasta ahí, dale vuelta a la arena Que tenemos que brillar Ahí llegó amante la moda Le gritaba marcial Hasta ahí, dale vuelta a la arena Hasta ahí, dale vuelta a la arena